Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con un sorteo rápido y estamos sorteando esta tarjeta de Google Play, que tienes que hacer? Pues muy simple, tienes que comentar justamente aquí abajo en el cajón de los comentarios porque te la quieres ganar, no utilizamos hashtag ni nada de eso en esta ocasión y en unos momentos voy a entrar en un vivo, en en vivo perdón entonces en el en vivo ahí tienes que estar presente porque ahí vamos a sortear si no estás presente en el en vivo, pues simplemente vamos a tener que saltarte campeón y vamos a buscar a alguien que si esté ahí en este en vivo que vamos a hacer posterior a este video así que, suerte campeón, nos vemos, chao